Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en la comodidad de sus hogares, a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com y a quienes nos escuchen a través de Enlace Radio. A continuación nuestros titulares. Llega la primera carga líquida al puerto de Impala en Barranca Bermeja. Expertos en historia catalogan este hecho muy importante en Barranca Bermeja, pues es el inicio de importantes negocios para el puerto petrolero. En otras noticias, un maestro en nuestra ciudad cuenta hoy su historia. Se trata de un profesor que fundó una escuela pública en Barranca Bermeja, de la cual no pudo ser maestro por no cumplir con los requisitos de ley. Más adelante, esta y otras historias en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Díaz de Barranca Bermeja implementa plan de cobro para contribuyentes morosos que adeudan impuestos de IVA y retención en la fuente. Empresas de transporte de la ciudad denuncian posible manipulación en el proceso de licitación que adelanta Ecopetrol y que escoja al contratista que prestará los servicios de transporte a la factoría. Afrodescendiente reclama de la vía Yuma la indemnización por la afectación de su predio que estaba ubicado en Caminos de San Silvestre. Un nuevo caso de negligencia médica denuncia a esta paciente que desde hace tres años espera de la EPS Comeba, ahora Café Salud, la autorización para dos cirugías en la ciudad de Bucaramanga. Ni con tutelas ha podido lograr la atención requerida. En los deportes, un total de 10 deportistas parranqueños hacen parte de la preselección Santander de patinaje en la cual se lista para participar en el torneo de Interligas a efectuarse en el mes de julio. Los equipos de Inderva y Versalles clasificaron al 13º Campeonato de Jugosito Frescaleche categoría 12 años. Y al cierre, Policía Nacional celebró el Día de la Niñez en el barrio La Independencia. Cerca de 450 niños disfrutaron de rondas infantiles y actividades recreativas. Con el patrocinio de Barcelona Ecológico, Barcelona Roma, delicias, líder en un pieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Empresas de transporte de la ciudad denuncian manipulación en el proceso de licitación que adelanta Ecopetrol, en el que se escoge al contratista que prestará los servicios de transporte en esta empresa. Desde la semana anterior, Ecopetrol adelanta un proceso de licitación cerrado para escoger a la próxima empresa que prestará los servicios de transporte terrestre en la compañía. Según propietarios y directivos de empresas de transporte en la ciudad, la estatal petrolera está manipulando este proceso. Se presentó un adendo de parte de Ecopetrol donde nos cambiaba las reglas del juego que hubo una precalificación y solicitaba que las empresas participantes fueran propietarias del 100% de la capacidad transportadora que Ecopetrol necesitaba. En este sentido, entonces, de las cinco empresas precalificadas en ese momento, cuatro saldríamos del ruedo, por decirlo así. Aseguran que si bien quieren favorecer a ajenos, no están teniendo en cuenta a empresas que cumplen con todos los requerimientos que establece el Ministerio de Transporte y que, según lo afirman, les cambiaron además las reglas del juego. Por eso hacemos ese denuncio, porque esto se dio un día hábil antes de la entrega de las propuestas económicas que debería ser el día de hoy. Nosotros hicimos los llamados a Ecopetrol, donde hicimos por qué esta determinación de última hora y donde se veía un claro favorecimiento hacia una empresa de las cinco que estaban precalificadas y le pedimos el esclarecimiento de eso. La empresa que se veía claro el diseñamiento es Turestandes, una empresa que es nueva en Barranca Bermeja. Esperan que entes de control vigilen el proceso de escogencia por parte de Ecopetrol. Hicimos un escrito por correos, llamadas y ese mismo día, el jueves a las 8 y 20 de la noche, sorpresivamente Ecopetrol, revierte el adendo con un adendo número 2, donde dice que nuevamente dejaba tal como habíamos colocado en la precalificación, donde decía que solamente deberíamos demostrar el 50% de nuestra capacidad transportadora y que podían participar los vehículos de vinculados y asociados de las empresas. Ellos están a la espera de los resultados que se darán en los próximos días y por los cuales están preocupados. Sobre esta denuncia extraoficialmente, enlace noticias, conoció que Ecopetrol, por principio de transparencia, evitará favorecimiento alguno en cualquiera de los procesos de contratación, que este está en curso y que en su debido momento darán a conocer los resultados. Y como un hecho histórico, fue calificado el cargamento líquido que arribó al puerto de Impala, proveniente de México. Se trata de carga de nafta. Expertos aseguran que comenzó una nueva era para el desarrollo local y regional. Como un hecho histórico, ha sido calificado el arribo a Barranca Bermeja de carga líquida al puerto de Impala. Este día marca un hecho histórico en Barranca Bermeja y Santander, porque es el primer convoy de barcazas que llega con mercancía en tránsito aduanero. Mercancía que viene a nacionalizar a nuestros depósitos habilitados en Impala Barranca. El procedimiento que viene es la medición de las barcazas para confirmar la mercancía recibida y procederemos a finalizar los tránsitos aduaneros correspondientes ante las autoridades nacionales para que posteriormente el cliente pueda nacionalizar la carga y llevársela a su lugar de producción. Se trata de carga de nafta proveniente de la costa caribe. Esta mercancía es nafta que viene de procedencia de puertos de México, en Veracruz, y viene de Puerto Bahía, en Cartagena, con un tránsito fluvial y finalizará en nuestros depósitos aduaneros. En Santander es la primera vez que se va a nacionalizar una carga en un puerto fluvial en Barranca Bermeja. Entendidos en comercio aseguran que con la llegada de esta carga inicia en Barranca Bermeja una nueva era para su desarrollo. En Enlace Noticias, en nuestra sección Personajes, presentamos la crónica del profesor que creó una escuela en un barrio popular de Barranca Bermeja y luego este profesor quedó por fuera de la nómina de docentes por no contar con el título de licenciado. Esta es la historia. Ser el padre de algo o de alguien y con el tiempo negársele e incluso estar cerca de su criatura es un dolor difícil de resistir. Es lo que le ocurre a Fernando, el hombre que como profesor creó la escuela del barrio Caminos de San Silvestre y hoy cuando vuelve a ella para contar su triste historia, ni siquiera se le permite su ingreso. Me contactaron, vine acá, pero me dijeron, profesor, allá está la escuela, no tiene quien nos colabore, necesitamos que usted nos ayude porque nos han hablado usted. Cuando vine, sorpresa la mía, cuatro palos aquí y unas láminas de zinc y ya, esta es la escuela. Con su campaña denominada Regalame tu chatarra levantó en lo que antes era un peladero la escuela para más de 100 niños. Que pusimos cinco avisos en papel reciclable porque no había ni para comprar una cartulina y sorpresa que tres días 150 niños salieron del grado cero hasta el quinto. Y yo me asusté porque dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer 150? No hay más profesor. Y hasta consiguió con particulares la alimentación para sus alumnos. En ese entonces también empezaron el complemento alimenticio por asociaciones. Un amigo me dijo, profe, ¿cuántos almuerzos, cuántos complementos necesita para sus alumnos? Yo le dije, son muchos, pero ¿muchos cuántos? No, son 150. Bueno, profe, tranquilo, vamos a ver qué hacemos. Y el señor vino, dijo, bueno, yo le voy a mandar 200 complementos. Luego de levantar a la escuela vino la mala hora. Ella tomó forma y hubo que nombrar profesores licenciados y lo licenciaron a él porque solo es bachiller. El secretario de Educación de ese entonces, Manuel Salvador Tapias, me dijo, si usted no es licenciado no lo puedo nombrar. Y deje que ande la escuela, ya usted cumplió su ciclo. Desde entonces, Fernando deambula por las calles de Barranca Bermeja ofreciendo sus servicios como profesor de álgebra, pero la ecuación de la vida cada día se le hace más difícil despejarla porque sencillamente es un desempleado más. A mí no me deja de entrar. Siento una nostalgia, una tristeza tan grande que en estos momentos se me dan ganas de llorar. Porque tanto que yo trabajé por el barrio San Silvestre, por esta escuela de corazón, sin un sueldo, ya no me dejan entrar. A Fernando, el profesor sin licencia, solo le queda la dicha en el corazón de haber levantado esta escuela y haber educado a centenares de niños, muchos de ellos ya con títulos, los mismos que le hicieron falta a él para ser maestro. Historias de nuestros barranqueños en Enlace Noticias. Vecinos de Caminos de San Silvestre confirman esta historia del profesor que fundó la escuela de este sector, quien contradictoriamente hoy se encuentra sin trabajo. Pues sí, sí fue cierto porque cuando, inclusive yo soy la primera persona que llegué acá a esta invasión, y sí, sí doy fe que la escuelita fue construida acá por el señor Reinaldo Mosquera y el primer profesor que tuvo a la escuela fue a Fernando Arrieta, sí fue cierto lo que él dice. Me parece mal hecho que una persona, porque no sea preparada, como dicen que se necesita para ser profesor, a mí me parece que el gobierno debía de haberlo capacitado a él, porque él ha hecho mucho por muchas personas, sobre todo los niños de este barrio, porque él fue una persona que nos colaboró mucho con los niños. Como bien lo dijo él, no tenía alimentación, aquí tampoco la había, pero sí hubimos muchos padres de familias que un día le dábamos el almuerzo, otro día le dábamos el desayuno, y a él se le vio esa fuerza de voluntad por ayudarnos con los niños. Comenzará en aproximadamente ocho días la entrega de alimentos para los adultos mayores de la ciudad. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene más detalles. Neila, adelante. Muy buenas tardes para usted. Gracias compañeros en estudio, muy buenas tardes. Acaba de terminar hace pocos minutos la rueda de prensa en la que se ha anunciado oficialmente el inicio del complemento para los adultos o mayores, por decirlo así, en nuestra ciudad. Para hablarnos de ese tema se encuentra conmigo el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Bueno, alcalde, muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias y una muy buena noticia para la población adulto mayor de nuestra ciudad. Sí, primero saludar a todos los televidentes de Enlace Televisión. Muy complacido, hoy iniciamos ya de manera en forma el proceso de alimentación para adulto mayor, que tiene un cubrimiento para 5.512 adultos mayores, de los cuales 347 están en lo que conocemos como los asilos. Ellos sí tienen las tres comidas, desayuno, almuerzo y comida y los dos refrigerios. Para los 5.152 adultos mayores que ya están en los centros vida, a ellos el cubrimiento es con desayuno y almuerzo. Eso nos cuesta, para los próximos 120 días, nos cuesta 5.300 millones de pesos. Ofrecerle disculpas, este es un programa que debió haber iniciado el 2 de enero, pero iniciar y el ajuste no es fácil. Nosotros esperamos que el próximo año pueda estar iniciando el 2 o el 3 de enero. Y eso conlleva que necesitamos como inversión para ese proceso 16.000 millones de pesos. Vale poder mantener, poder darle el sostenimiento a esos 5.512 adultos mayores que realmente lo necesitan, que realmente no es caridad lo que hacemos, sino es un derecho constitucional que tienen esos adultos mayores. Y nosotros queremos cumplir ese derecho. Entonces, en los próximos días ya deben estar iniciando todos los centros vidas con ese proceso. Hoy hicimos la firma de los primeros ocho convenios y de aquí, en esta semana, deben estar firmados los 52 convenios. Estamos de mora ya, es que la gente tenga todos los papeles en regla para poder iniciar. Pero aspiramos que en los próximos 10 días el cubrimiento sea 100%. Gracias, alcalde, por habernos entregado esa importante información. Recordemos, son 5.512 adultos mayores de aproximadamente 50 a 52 centros vida en nuestra ciudad que se estarán beneficiando. El mandatario ha anunciado un seguimiento riguroso para que a los adultos mayores de nuestra ciudad se les entregue este complemento alimentario con calidad. Es la información que se genera desde la Sala de Juntas de la Alcaldía. Continúen con ustedes con más información desde el estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes. Para usted y más de 22 mil millones de pesos por impuestos de IVA y retención deben los contribuyentes en Barranca Bermeja desde el 2013 a la fecha. La DIAN emprende una estrategia para superar la meta morosa y evitar sanciones económicas, legales y penales. El plan de cobro le permitirá, además de ponerse al día, adelantar acuerdos de pago. De acuerdo con el director de la seccional de la DIAN en Barranca Bermeja, en todo el territorio nacional, se espera recaudar 130 billones de pesos por el mismo motivo. El plan de cobro consiste en que en lo que fue del 11 al 15 de abril se adelantaron 271 acciones de cobro que incluyeron el 24 comunicaciones en las cuales se informa el Dundor de no ponerse al día de manera inmediata. Se procederá a imponer sanción o clausura de cierre del establecimiento y el envío a la denuncia penal por parte de la Fiscalía. Desde el pasado 4 de marzo comenzó a operar el Centro Nacional de Cobro en el que se contacta a los morosos, invitándolos a cancelar las obligaciones y se le orienta para evitar el inicio de cobro coactivo que los perjudique. Consignar el valor de sus deudas de IVA, retención, más que todo a favor del Estado. El no pago de estas contribuciones como el IVA y retención les acarreará a beneficiarios sanciones económicas y legales, además del cierre de establecimientos que comenzará en los próximos días. Procede parte de unos intereses muy altos, gravosos, que corresponde al 30.81 anual. Tenemos acciones de coactiva, tenemos embargos y tenemos la parte de denuncia penal. Se espera que en Barranca Bermeja sean recuperados más de 22 mil millones de pesos por morosos que no han contribuido con los respectivos pagos. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. En industrias en refri soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio. Divisiones y fachadas en vidrio templado, llámenos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio La Quinta, que bien. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia, como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Domine más fácil su deuda. En Financiera como Ultrasan compramos cartera. Crédito con tasa desde 0,89% mes vencido. Acérquese a nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? UniOriente. Invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en UniOriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos. UniOriente. Pre-aniversario de los 94 años de la Hija del Sol. Ven y celebremos juntos con el show teatral y musical de la Unipaz. Este 16 de abril a las 7 de la noche. En el Centro Comercial San Silvestre. Entrada libre. Papá, pásame el balón. Papá, no pases. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Por la teterita la muñeca. Hola bebé, hola bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ahora sigamos a jugar. Mi amor. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? Eso. Eso. Un nuevo caso de negligencia médica denuncia esta paciente. que desde hace tres años espera de la EPS Comeba Ahora Café Salud. La autorización para dos cirugías en una clínica de Bucaramanga, ni con tutelas, ha podido lograr la atención requerida. Un caso más de falta de atención médica oportuna conoce en las noticias y es el caso de Luz María Plaza, quien reclama de su EPS Cafe Salud dos cirugías ordenadas hace tres años. Hace tres años tengo un tumor en la parte derecha del estómago y ese tumor ya me cogió el riñón derecho y la salud mía es peor, mucho dolor. Voy a la casa administrativa, siempre me dice que deje una fotocopia, que espere llamada, yo tengo tutela, desacato, dos desacatos. Con el alma rota esta mujer le pide a su EPS que no juegue con su vida. Yo le pido a Café Salud que por favor que sea lo más pronto posible esta cirugía porque es que yo me siento muy enferma, a veces no puedo dormir en las noches. Que por favor que me respete, como le estoy diciendo, que me respete mi vida, que me respete mi salud, que hay una ley que dice que todas personas tenemos derecho a la vida y a la salud. Entonces, señor representante de Café Salud, por favor. Tutelas y desacatos no han válido para que se ordene el tratamiento requerido por Luz María, que siente mermar su vida por la falta de atención médica especializada. El afrodescendiente reclama de la vía Yuma la indemnización por la afectación de su predio que estaba ubicado en Caminos de San Silvestre. El denunciante sostiene que su caso podría ser considerado como de discriminación racial. Este ciudadano afrodescendiente acudió a Enlaces Noticias para hacer visible su situación relacionada con el impacto que ha tenido para con él y su familia la obra denominada la Gran Vía Yuma. Según el denunciante, el paso de la vía acabó con el patio de su casa y con los cultivos que allí tenía. Derribaron 288 árboles, tenía 6 reces, me las tiraron a la carretera sin responsabilidad ninguna. 40 gallinas ponenderas, tumbaron los nidos que tenían, las tiraron para la calle y quedé sin padre y sin madre aquí en este lugar. Los compañeros dueños de fincas le han pagado su finca, han aceptado las ventas de la finca, pero en la mía yo no puedo vender porque lo que es mío es ilícito. Y resulta que yo reconozco en la ley 005 del 2009, nos dice la Corte Constitucional que el Estado está en el deber de cogernos a nosotros los afrodescendientes negros desplazados por la violencia, ubicarlo, ayudarlo, hasta que quedemos en el mismo nivel de la sociedad colombiana. Sostiene el denunciante que a pesar de sus reclamos para el pago de la indemnización correspondiente, no ha sido posible que haya hecho efectivo la misma, como si ha ocurrido con otros afectados por la vía. Eso, derribaron 288 árboles, tenía 6 reces, me las tiraron a la carretera sin responsabilidad ninguna. 40 gallinas ponenderas, tumbaron los nidos que tenían, las tiraron para la calle y quedé sin padre y sin madre aquí en este lugar. El ciudadano hace un llamado al municipio y a Ecopetrol para que se tenga en cuenta sus reclamos y se haga efectivo el pago de la indemnización. Hace dos años que estoy reclamándolo ya porque le han estado pagando a todos los vecinos que tienen también su finca y las de ellos la venden, les pagan y esos son lícitos. Pero la mía no puedo vender ni me pagan porque la mía es ilícito, nada más porque es una discriminación racial. El caso está en manos de las autoridades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Fueron elegidas las directivas de liberalismo en Santander. Sobre los resultados de estas elecciones, nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se encuentra con uno de los protagonistas de esta jornada. Saludo a Pedro Severiche. Pedro, muy buenas tardes para usted. Un saludo muy atento para mis compañeros en estudios y a la amable teleaudiencia de las noticias a esta hora del mediodía. Terminado el proceso de votación tanto virtual como presencial del Partido Liberal que escoge sus directivas y delegado a la Asamblea Nacional, pues buscamos a Andrés Echeverry que ha sido la figura principal en esta selección en Barranca Bermeja, como quiera que apostó su nombre para el sector de juventudes. Andrés, con las buenas tardes. Un balance de lo que fue esta jornada liberal. Mire, Pedro, saludo a todos los excelentes de Enlace de Noticias. A nivel departamental se obtuvo una participación importante. ¿Quiénes quedan figurando allí en esta directora departamental después de estas elecciones? Directorio, ahí nos va a poder acompañar Juan Carlos Rueda, que sacó una muy buena votación en la lista que él encabezaba en el departamento. En lo virtual, la lista de Juan Carlos sacó 11.697 votos virtuales, más 1.005 votos que sacó en Barranca Bermeja en lo presencial. Tuvo una muy buena votación. Otros, la lista 3 departamental de juventudes sacó 396 votos presenciales y 3.758 votos virtuales. O sea, una muy buena votación, Pedro. Mayoría en ese momento. Bueno, y hubo dos vertientes. ¿Cuál ganó en esa disputa voto a voto? Aquí en Barranca Bermeja, la línea del representante de la Cámara, Edgar Gómez Román, fue la mayor votada. Segundo lugar quedó la vertiente del doctor Horacio Serpa con Miguel Ángel Pinto y Jaime Durán. Muy bien. Ese puede ser el resultado de las elecciones internas del liberalismo que desde el jueves hasta el domingo se cumplieron en todo el país. Continúan ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Para usted y vecinos del barrio Coviva denuncian que humedales del sector vienen siendo objeto de relleno por parte de quienes pretende construir viviendas en esta zona. En las noticias conoció la denuncia ciudadana de afectación de un humedal en el barrio Coviva cuando el mismo viene siendo objeto de relleno por vecinos del sector a quienes ya las autoridades de policía han advertido sobre el impacto negativo al medio ambiente. En primera instancia, pues en nombre de mi señor padre, que es un señor ya un adulto mayor de 85 años, estamos reclamando que nosotros tenemos una resolución de adjudicación por parte del INCODER que fecha el año 2004. Y en este momento, en este momento algunos vecinos del sector de la invasión del barrio Santa Isabel, especialmente un señor que le llaman Picúa, que tiene un bailadero y una cancha de minitejos, están rellenando estos sectores, este sector de los humedales. Nosotros en días pasados llamamos a la policía del medio ambiente, de manera muy eficiente se acercaron, adelantaron una diligencia, los señores se comprometieron a no seguir rellenando los humedales. Esto indica que lo que se pretende con los rellenos que allí se adelantan en las de construir vivienda en estos humedales, según la denuncia del ciudadano que tiene sus predios en este lugar con la posición legal de los mismos. Lo más delicado son los rellenos que se están haciendo sobre todo de aquel lado, desatendiendo el llamado que le hizo la policía del medio ambiente. Entonces, a través de este conducto queremos, en nombre de mi papá, hacerle un llamado a las autoridades para que frenen eso y los señores vuelvan a sacar la tierra que le están echando a los humedales. Son varias las denuncias interpuestas por quienes se sienten afectados por el impacto del medio ambiente sin que, según ellos, haya habido una actuación efectiva de las autoridades competentes. Y continuamos con información deportiva. A esta hora saludo a Luis Alfonso, el Pocho Molina, que regresa a Enlace Noticias para entregarnos información importante de la máquina amarilla y de otros deportes en nuestra ciudad. Luis Alfonso, bienvenido. Por supuesto, muy buenas tardes. Y cuénteme, son 13 fechas jugadas en Barranca Bermeja, en la Alianza Petrolera. Aún no conoce la victoria. ¿Qué pasa con la Alianza Petrolera? Hola, Yanín. ¿Qué tal? Saludo para usted. Bienvenido, Pocho. Gracias. Gracias a usted, a todos los televidentes que nos sintonizan y nos ven a esta hora. Pues, información deportiva. Contarles que Alianza Petrolera, desde el año 2015, no gana en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano como local por la Liga. Último, 7 unidades ya eliminado y los ahorros preocupan porque se van acabando en el tema del descenso. Información en minutos, en Enlace Noticias. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. La situación en el campo era muy difícil. Lo que ganaba no me alcanzaba para el sustento de mi hogar. Con ESA Grupo EPM es diferente. Con el programa Banco 2 y de ESA y de la casa, ayudamos a proteger los bosques y el sustento de la casa. Con el reconocimiento económico de Banco 2, estoy terminando mi casa y sigo disfrutando del campo. Cuando invertimos en preservar el medio ambiente, todos somos Santander. ESA Grupo EPM. Vigilados Superservicios. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia, como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Unioriente, invita al diplomado, supervisión e inspección de construcciones soldadas. Fecha de inicio 20 de mayo. Matrículate en Unioriente. Fortalece tus conocimientos y habilidades. Te esperamos, Unioriente. En Industrias Refri Soldar, elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PVC. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Ultrasan Motos. La Eternidad Surf and Call. Contamos con sucursales propias en todo el Magdalena Medio y cobertura nacional. Ahora con sede propia en Barranca Bermeja. Instalaciones Modernas. Pregunta por nuestros planes de protección exequiales para empresas. Tienda Infantil de Bebé. Todo lo que necesitas para tu baby shower. Prendas para vestir, juguetería, coches y caminadores. Además, por cada compra superior a 50 mil pesos, participa este 15 de abril. En el sorteo de un bono por 400 mil pesos. Pre-aniversario de los 94 años de la Hija del Sol. Ven y celebremos juntos con el show teatral y musical de la Unipaz. Este 16 de abril a las 7 de la noche. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40 mil kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. 12 del día, 32 minutos. Llegan los deportes a enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Pasado fin de semana en Barranca Bermeja se cumplió el primer microciclo de la selección Santander con miras a participar el Interligas. Ahí hay un director técnico de Barranca Bermeja. Así trata de Pedro López. Un total de 30 deportistas de diferentes clubes de Santander cumplieron con el primer microciclo de preparación. Diez de ellos son barranqueños. Es un buen proceso. Ya son deportistas que vienen creciendo como patinadores. Como patinadores y tenemos alrededor de 10 deportistas de Barranca Bermeja, donde se hacen parte del Club Panteras y del Club Miramar. Esto quiere decir que ya Barranca Bermeja creció muchísimo en cuanto a lo que tiene que ver nuestro deporte. Y aspiramos que ese fin de semana alcancen a entrar por lo menos de los 10 que queden 5 deportistas en la selección Santander. Valle, Antioquia y Bolívar se sostienen como las ligas de mayor jerarquía en Colombia. Aspiramos, aspiramos nuevamente porque Santander hace mucho rato que no está en los top de los tres del país. Aspiramos a que este año lleguemos de estar de tercero o cuarto o quinto, ¿por qué no? O sea, aspiramos a grandes cosas con ese nuevo proceso. Hace ya como seis años que no estoy en la selección Santander, pero volví nuevamente para buscar nuevamente la motivación que nuestros deportistas salgan adelante. Los patinadores de los Clubes Panteras y Miramar hacen parte del nuevo proceso porteño y con ellos se busca figurar de nuevo a escala nacional. Qué bueno estos microciclos. Recordar que así inició el patinador barranqueño John Steven Martínez, que luego de selección Santander pasó a selección Colombia. Ojalá todo este proceso que se inicia de la mano de Pedro López, más adelante tenga los frutos y tener nuevamente representación de nuestra ciudad en la selección colombiana. 12 equipos ya están clasificados a la versión número 13 de la Copa Yogursitos. Son 24. El fin de semana anterior también se cumplió la cuarta ronda en las canchas del barrio Las Granjas Canchas Sintéticas. En la cuarta jornada de la Copa Yogursitos se presentaron los conjuntos de Inderva, Villa Rosa, Versalles, el Combo de Chori, Semillas y Chicó. Inderva venció 4 por 2 a Chicó y Versalles se impuso 4 por 1 ante Villa Rosa. Hasta la fecha los clasificados a la versión decimatercera del torneo que arrojó la cuarta ronda son Inderva y Versalles. La quinta clasificatoria se cumplirá el fin de semana que se avecina. Los equipos que deseen participar en estas jornadas clasificatorias, categoría sub-12, pueden comunicarse con el coordinador del torneo, Manuel Pérez. Celular 311-240-8455. Hablemos ahora de Alianza Petrolera, que el fin de semana anterior perdió 1 por 0 frente a Patriotas. Patriotas no había ganado de visitante, fue el primero que le ganó a Alianza, 1 por 0. El equipo de nuestra ciudad continúa de último, 7 unidades solamente y nada que levanta. No sabe ganar en Barranca Bermeja desde el año 2015. Con solo 7 puntos en la tabla de posiciones, Alianza Petrolera continúa sin levantar cabeza. Esta vez fue derrotado un gol a 0 por Patriotas Fútbol Club. Edis Ibargüen anotó el tanto de la victoria a los 16 minutos del primer tiempo. El Unceno Aurinegro completa ocho fechas sin conocer la victoria en el Villa Zapata. No me siento tranquilo porque realmente hoy hemos perdido nuevamente y es un poco aburrido eso. Pero hay que levantar, hay que levantar la cabeza. Hay que saber que todavía queda un partido por UASE. Entonces lo único que queda es seguir trabajando y tratar de ser un poquito paciente porque yo sé que de esta no vamos a levantar. Muy pocas oportunidades de gol se presentaron durante el juego. Sí, yo creo que es difícil. Das un poco de impotencia no poder marcar, tener las oportunidades y de pronto no concretarlas. Yo creo que eso da un poco de rabia. Tenemos que, de local tenemos que ganar. No hemos podido lograr la victoria por la liga. Y bueno, cada vez se hace más duro la verdad. Y bueno, el balance es negativo. Se intentó por todos lados, yo creo que se intentó, pero no de la mejor manera porque, bueno, no se generaron muchas opciones de goles. En la próxima fecha, Alianza Petrolera visitará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín al Independiente Santa Fe. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión. Ya viene Juan David Rodas con toda la información en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Celebrando el mes de Barranca Bermeja, Enlace Televisión será la mejor vitrina de su negocio o empresa. Y lo mejor, gratis, gratis, gratis. Traiga su producción y nosotros la emitiremos en espacios de gran audiencia, como Enlace Radio 6 AM, Viva la Mañana y Pelota Quieta. Hasta el 30 de abril será emitida su imagen empresarial de manera gratuita por Enlace Televisión, más cerca de nuestros comerciantes locales. Acérquese ya y separe su cupo. Papá, pásame el balón. Papá, no pasen. Papá, acá estoy. Mamá, pásame la muñeca. Por favor, ya te te disto la muñeca. Hola, bebé, hola, bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Qué hago? ¡No! ¡No! Recicla cartones, papeles, vidrios y latas y saca la basura solo en los horarios de recolección. Recuerda, orden y aseo es lo primero. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal. El Tiempo presenta el poder curativo de los alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo. Vamos ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. ¡Es creación divina! Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos la ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Susi Reina, alta peluquería, ahora con spa de uñas. Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales. Cepillado, planchado, manicure y pedicure por solo 30 mil pesos. Esta y más ofertas en Susi Reina, alta peluquería. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio. Divisiones y fachadas en vidrio templado. ¡Llámenos! Y hoy también le damos la bienvenida en las noticias a Juan David Rodas en nuestra sección de Cultura y Entretenimiento en La Mira. Bienvenido Juan David, buenas tardes. Lunes 18 de abril y a partir de hoy Barranca Bermeja estará nuevamente en La Mira. En el barrio Vereda La Independencia, ubicado en la comuna 7 del puerto Petrolero, aproximadamente 450 niños de este sector celebraron el Día de la Niñez. Esta celebración la llevaron a cabo en compañía de la Policía Nacional. Con rondas infantiles, recreación dirigida y mucha alegría, la Policía Nacional celebró el Día de la Niñez en el barrio Vereda La Independencia, comuna 7 de Barranca Bermeja. Bras encendido, puño cerrado, puño cerrado. La institución policial aprovechó la jornada lúdica y recreativa para brindar charlas de prevención frente al consumo de sustancias alucinógenas y alcohol, y de igual forma sobre el cuidado en el manejo de las redes sociales y el abuso sexual. El objetivo es construir cultura de seguridad y asimismo edificar una Colombia más segura y en paz desde la niñez. Y hablando precisamente de celebraciones, pasamos del Día de la Niñez a hablar de los 94 años de Barranca Bermeja. Sobre esto les puedo contar que artistas locales serán los encargados de ponernos a disfrutar con su música y su talento. Del 21 al 26 de abril se celebrará el 94 aniversario de Barranca Bermeja, Yo creo en lo nuestro. La Administración Municipal decidió brindarle la oportunidad a los artistas de Barranca Bermeja para que expresen su talento en las diferentes tarimas ubicadas en las comunas de la ciudad. El jueves iniciarán las festividades en el sector de la Villa Deportiva con una jornada denominada Barranca Bermeja Cree en Dios. Entrarán en escena agrupaciones musicales cristianas. La celebración será descentralizada en el barrio Las Playas, Plazoleta Cacique Pipatón, Barrio Primero de Mayo, Cincuentenario y Villa Olímpica. En total se presentarán 33 artistas barranqueños, entre conjuntos, bandas y solistas. Por su parte, el Festival de Bandas Folclóricas tendrá lugar en la Plazoleta Cacique Pipatón del 22 al 24 de abril. Ya saben, no hay excusa para no celebrar el aniversario de nuestra ciudad. Hasta aquí llega la información cultural y del entretenimiento, pero les recuerdo, amigos barranqueños, que ustedes quedan en la hora. Gracias, Juan. Y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, electroferi, ilumina tu vida. Nos vemos en nuestra emisión de las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Buenas tardes para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!